¿Qué es la Raiola? Y me parece que apropiarse de la vereda es uno de los motivos por los cuales estamos haciendo esto. La Raiola porque es por un lado un juego que jugábamos cuando éramos niños y que los niños de ahora realmente no lo conocen. Y es una manera de interacción entre padres e hijos, entre abuelos. Tiene toda esa claridad, toda esa frescura que un niño necesita y nosotras desde la librería queremos alimentar eso. Y sí creo súper importante que las personas estén en la calle porque eso también me da una seguridad. En la competencia estamos los dos armando unos proyectos justamente para que los chicos salgan un poco más a la calle y conozcan la ciudad. Este tema de que los chicos van de un espacio privado a otro privado, además en un auto que es una cosa privada también, hace que los chicos se pierdan de muchos detalles de la ciudad. Y realmente es necesario que la conozcan y que la vivan y que disfruten como hemos disfrutado nosotros cuando éramos chicos. La verdad que eso se extraña bastante. La propuesta es abierta, es como un poco tirar la idea que cada uno en la vereda haga su rayuela o cualquier juego que hacían en la vereda. Cualquiera lo puede hacer, si quieren me llaman, me proponen por ahí, también puedo ir a hacerlas a donde me propongan. Sería cuestión de organizar, pero básicamente es que cada uno la haga en el lugar que quiera. Y si se puede, me compartan las imágenes para saber qué impacto ha tenido el proyecto. ¡Gracias!